Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a la segunda charla de jornadas online para pacientes con cáncer que hemos organizado entre Vallubrón Instituto de Oncología y el Hospital Universitario de Vallubrón. En esta charla en la que vamos a hablar sobre si el microbioma ayuda al diagnóstico y tratamiento del cáncer, vamos a contar con Paolo Onuciforo, que es patólogo e investigador principal del grupo de Oncología Molecular de Vallubrón Instituto de Oncología. Su grupo es uno de los laboratorios de tecnología central de vanguardia del bio y respalda diferentes programas de investigación, tanto preclínica como clínica, principales actividades de investigación del desarrollo y la aplicación de nuevas estrategias de patología molecular a la oncología básica, traslacional y clínica, así como el estudio de la intersección entre el microbioma y el cáncer. Doctor Nuciforo tiene más de 15 años de experiencia en oncología, medicina traslacional y desarrollo de fármacos, tanto en el ámbito académico como físico. Y actualmente está liderando el proyecto de Fusomap, cuyo objetivo es el mapeo de la infección por Fusobacterium nucleatum en el cáncer colorectal para el desarrollo de futuros biomarcadores de diagnóstico precoz y pronósticos basados en el microbioma. También vamos a contar con la doctora Elena Eled, oncóloga médica en el Hospital Universitario de Vallubrón, investigadora del grupo de tumores gastrointestinales del bio. Es investigadora principal de diferentes ensayos clínicos, tanto nacionales como internacionales, centrados en una terapia molecular dirigida en cáncer colorectal. Además, tiene una importante actividad investigadora centrada en el cáncer colorectal con mutación de BRAF y otras alteraciones moleculares que han culminado en la publicación de revistas de alto impacto, como The New England Journal of Medicine, Cancer Discovery o el Journal of Clinical Oncology. Asimismo, lidera y participa en diferentes proyectos de investigación, beneficiarios y ayudas financiadas por la Comisión Europea, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Asociación Española contra el Cáncer y el Programa Pérez de la Generalidad de Cataluña, entre otros. Solo recordaros que durante la charla podéis ir haciendo vuestras preguntas en el chat que tenéis al lado del vídeo de YouTube y que al final tendremos unos 20 minutos para pasarle las preguntas a los ponentes y que las vayan contestando. Buenos días a todos y buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy con vosotros y en esta charla sobre lo que sabemos al día de hoy sobre el papel del microbioma en cáncer y en particular en cáncer de colon, lo que hablaremos hoy. Siempre me gusta empezar con algunas definiciones y algunos números para entender cuál es realmente la relevancia, el impacto del microbioma en enfermedades y estado de salud en general. A menudo probablemente encontraréis dos definiciones, una es microbiota y la otra es microbioma. Se usan, bueno, más o menos para decir lo mismo, aunque tienen algunas diferencias. La microbiota es el conjunto de los trillones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. La mayoría están casi el 90% en nuestro intestino, es lo que se conoce como la flora intestinal. Y luego tenemos esta otra definición, que es el microbioma, que representa e incluye esos microorganismos con todo su hábitat, es decir, sus genomas, sus genes, las moléculas, los metabólicos que producen y las circunstancias y condiciones ambientales del ambiente donde viven. ¿Qué sabemos sobre los números? La cantidad de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Inicialmente se pensaba que el número de células bacterianas fuera 10 veces más alto que aquello de células humanas. Y ahora, bueno, se ha hecho un poco de claridad en esos números y la relación es de uno en uno. Donde sin duda las bacterias nos superan es en el número de genes, ya que tenemos casi 100 veces más genes de origen bacteriana que genes de origen humana. Y esto hace que la microbiota dominante de cada persona es como una firma, ¿no? Identifica un individuo y podemos decir que nosotros somos nuestros microbiotas. ¿Cómo evolucionan la microbiota intestinal? Bueno, es lo que os hablaré más hoy porque, bueno, como he dicho, el 90% de la microbiota total en función de la edad. La microbiota se forma, se genera durante los primeros tres años de vida. En esos primeros años es una microbiota muy básica con poca diversidad y luego con los años, con la edad adulta, empiezan a diversificarse las especies de bacterias que viven en nuestro intestino. Y esta diversidad, esta riqueza, es lo que constituye la microbiota de un individuo adulto y sano. Luego, con la tercera edad, empezamos a sufrir otros cambios radicales en la composición de la microbiota y generalmente esos cambios se asocian a estados, ¿no?, a trastornos y estados de enfermedad. ¿Cuáles son los factores que pueden condicionar o dar forma a nuestra microbiota? Bueno, como he dicho, la edad, la edad es un paso fundamental para crear este microbioma. La genética de cada individuo claramente tiene un impacto fundamental. Y la dieta. Sabemos que el microbioma, la microbiota, es algo que se modula continuamente y varia según lo que comemos, esencialmente. Y con nuestro hábito de vida, sedentario versus más activo. Y claramente los fármacos, como el uso de antibióticos, pueden determinar una alteración de los que son las relaciones entre las especies predominantes que viven en nuestra microbiota. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Bueno, son funciones esenciales que varian desde favorecer lo que es la digestión de alimentos y a través de la fermentación de alimentos que normalmente nosotros no podemos digerir y necesitamos bacterias para la digestión de estos alimentos y nutrientes como aminoácidos, azúcares, vitaminas, a través de las células del intestino. Participación en la síntesis de síntesis de síntesis como los ácido grasos en cadena cortas que representan una fuente esencial de energía para las células. Tienen función de barrera para defender el intestino pero en general el individuo de otros microbios que son patógenos y de las toxinas que se producen por estos patógenos. Tienen una función de defensa un poco más en general a través de lo que es la modulación del sistema inmunitario. La microbiota tiene un rol fundamental en lo que es el desarrollo de un sistema inmunitario funcional y esto claramente tiene un impacto también en lo que puede ser la respuesta hacia el tumor que veremos más adelante. Y luego tienen funciones locales de mantenimiento, de maturación, lo que es el tracto gastrointestinal. Queda claro que cuando esta microbiota, que se puede considerar un órgano funcional de nuestro cuerpo, y que mantiene una estrecha interrelación con todo lo que es el individuo donde reside, cuando esta relación entre los diferentes componentes de la microbiota se altera, pierde de equilibrio, empezamos a encontrar toda una serie de trastornos que dependen de dónde originan la microbiota alterada. Puede ser microbiota de piel, empezamos a encontrar trastornos correlacionados a patologías de la piel. En el tracto gastrointestinal, alteraciones de la microbiota se asocian a patologías inflamatorias, enfermedades celíacas, diarrea. A nivel de nutrición y metabolismo se pueden asociar a enfermedades comunes como diabetes, obesidad. Y claramente, y es lo relevante para lo que nosotros estudiamos e investigamos todos los días, alteración de la microbiota se han descrito asociarse a enfermedades como el cáncer. Y aquí claramente la pregunta es, ¿cuál es la relación entre microbiota y cáncer? La composición de la microbiota se caracteriza, como he dicho antes, por su diversidad, que es el número de diferentes especies presentes en un individuo, y por su riqueza, que es el número total de microorganismos presentes en la microbiota. Cuando esta composición se ve alterada, que lo llamamos disbiosis, y se modifican uno de estos dos factores, riqueza y diversidad, el equilibrio se rompe. Y esta pérdida de equilibrio se asocia a enfermedades como tumores. Ahora la pregunta que aún no se ha contestado es si esta alteración de la composición es una causa o una consecuencia de las enfermedades. Y es donde la ciencia está intentando investigar y responder. ¿Pero qué sabemos? La relación entre cáncer y microbios se conoce desde muchísimos años. Hay muchos de los tumores más comunes que son en parte atribuibles a infecciones. Primer de todo, cáncer de estómago. El 90% de los casos deriva de una infección de una bacteria que se llama helicobacter pylori. Cáncer de ser de cerviz uterina. Casi 100% deriva de una infección de un virus que es la HPV. O cáncer de hígado que en la gran mayoría de los casos puede originar por una infección por el virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. El ejemplo, como he dicho, más conocido probablemente es la relación entre esta bacteria, el helicobacter pylori y el cáncer de estómago. Esta bacteria se ha identificado ya hace casi 40 años por dos científicos australianos. Y ellos ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de la asociación entre infección de helicobacter pylori y su papel en gastritis y úlcera éptica. En ese caso, ellos tuvieron que luchar en contra de lo que se pensaba en aquel tiempo, lo que pensaba la comunidad científica, que la gastritis era una consecuencia del estrés. Y entonces tuvieron que demostrar con estudios de causa y efecto que una infección por el helicobacter pylori era la causa determinante de la gastritis y de la úlcera éptica y un tratamiento con antibiótico selectivo podía restaurar una situación de normalidad. El tema que solo después se vio como esta inflamación generada por esta bacteria también podía favorecer el desarrollo de tumores en el estómago. Y por eso, 10 años después, el helicobacter pylori se reconoció como carcinógeno de tipo 1 por la Organización Mundial de la Salud. Y al día de hoy es el agente zoológico más común de los cánceres relacionados a infección. Y tratamiento con fármacos que reducen o maten el helicobacter pylori puede reducir de un 50% lo que es la incidencia de cáncer gástrico metacrónico. Pero la pregunta claramente es si la mayoría, casi el 90% de las bacterias en nuestro cuerpo viven en el intestino, ¿no deberíamos encontrar relaciones de causa-efecto entre alteración del microbioma y cáncer colorectal? Bueno, aunque parezca raro, aquí la pregunta aún sigue muy abierta. Hay estudios que sugieren que hay una bacteria muy involucrada en lo que puede ser el desarrollo y la progresión de cáncer colorectal. Esta bacteria se llama Fusobacterium nucleatum. Y es una bacteria que normalmente se encuentra en la cavidad oral y que se asocia a infecciones de la cavidad oral y que pero se ha encontrado muy enriquecida en pacientes con cáncer colorectal. A partir de aquí hay muchos estudios que están intentando aclarar el papel de su patogenético, con qué mecanismos esta bacteria puede favorecer el desarrollo del cáncer de colon o puede impactar en lo que es su evolución una vez que el cáncer se haya desarrollado. El tema es un poco más complejo porque, como he dicho, probablemente no es una única bacteria, como en el caso del cáncer gástrico, que puede ser responsable del cáncer de colon, sino que es un conjunto, una comunidad de bacterias la cuya alteración y un mal funcionamiento, lo que conocemos como disbiosis, puede derivar de mal hábitos, alimentación errónea, otras enfermedades asociadas y como consecuencia tener un impacto en lo que es el desarrollo del tumor de colon. Es decir, no una única bacteria, sino la interacción, la mala interacción entre bacterias buenas y malas con una prevalencia, una predominancia de bacteria mala en la microbiota intestinal podría tener un papel en el desarrollo del cáncer de colon. Y aquí la importancia de poder reestablecer un estado de eubiosis, de normalidad, eliminando lo que son las bacterias malas y favoreciendo el crecimiento de las bacterias que favorecen un estado de salud y que promueven un estado de salud normal. ¿Cómo podemos modular el microbioma? El microbioma emerge como una nueva herramienta en la oncología de precisión por este papel que se ve que empieza a aparecer en estudios asociativos y podemos modularlo de forma más o menos precisa. De forma poco selectiva son, por ejemplo, el trasplante fecal que constituye esencialmente en reemplazar por entero lo que es la microbiota de un individuo enfermo, por ejemplo, con cáncer, con la microbiota de un individuo sano o siempre de forma bastante genérica suministrando prebióticos o alimentos que puedan favorecer el crecimiento de bacterias que han desaparecido en consecuencia de una disbiosis inducida o promodora de una enfermedad neoplástica. Podemos ir un poco más selectivos con antibióticos, aunque los antibióticos sabemos que no son selectivos de una bacteria, sino que son más amplios y tocan bacterias que pertenecen generalmente a la misma familia o de toda forma que pueden tener funcionalidad diferentes bacterias malas y bacterias buenas. O ir de forma mucho más selectivas con bacteriófagos que matan selectivamente las bacterias malas, como pueden ser bacteriófagos hacia el Pusobacterium nucleatum o ir directamente a los metabolitos, a las toxinas que se producen por estas bacterias malas. ¿Cuáles son las direcciones clave de la investigación futura para desarrollar nuestra comprensión del papel del microbioma en la carcinogénesis? Bueno, primero de todo necesitamos grandes estudios de muchos pacientes y a nivel internacional. Estudios que recojan muestras de microbiota longitudinales de esos pacientes. Eso significa a diferentes estadios de evolución de su enfermedad para poder generar datos más sobre la asociación entre alteración del microbioma, modulación de este microbioma y evolución del microbioma. Mayor atención a lo que son los estudios de intervención. Todo lo que sabemos ahora, la mayoría de las informaciones que tenemos ahora depende de estudios correlativos, asociativos. Y nos faltan estudios de intervención. ¿Qué significa? Es decir, que alterando una bacteria o una comunidad de bacteria, una microbiota, por ejemplo, con fármacos más o menos selectivos, nos impactamos, tenemos una consecuencia clara en lo que es la evolución del microbioma. Integrar esta investigación sobre el microbioma con otras ramas de la oncología, especialmente de la oncología de precisión, con inmunoncología. Y por último, pero no menos importante, la estandarización y la transparencia de lo que es la generación de estos resultados. Estamos usando metodologías novedosas y aún falta una estandarización que nos permita juntar la información y analizarla de una forma estándar. ¿Dónde estamos investigando ahora nosotros como Valdebron? Estamos a nivel nacional en un proyecto que se llama Fusomap. El Fusomap tiene el objetivo de mapear lo que es la prevalencia de la infección de Fusobacterium nucleatum en pacientes con cáncer colorectal diagnosticado por screening y esto mapearlo a nivel de territorio nacional y con el objetivo de poder identificar en el Fusobacterium un posible marcador diagnóstico y prognóstico en pacientes con cáncer de colon. Y a nivel internacional estamos involucrados en un proyecto muy ambicioso que se llama Optimistic, que involucra centros de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa y nosotros en España y tiene el objetivo realmente de explorar e entender todos los elementos del microbioma desde la investigación más básica hasta la investigación más clínica y el impacto del intervenir sobre el microbioma para como posible diana terapéutica en pacientes con cáncer de colon. Y por último, la revista Forbes en el final del 2019 dice que estamos en la década del microbioma. Bueno, esto probablemente es verdad. Hay mucha inversión, mucho esfuerzo para entender cuál es el papel del microbioma en cáncer y también en otras enfermedades, pero sobre todo en cáncer. Y bueno, nosotros estamos allí y esperamos que en los próximos 10 años podemos tener informaciones útiles que se puedan trasladar a lo que es la práctica clínica de todos los días. Y con esto yo he acabado. Paso la palabra a la doctora Eleth que, bueno, os presentará un poco lo que es el papel del microbioma en concreto en cáncer colorectal. Elena. Muchas gracias, Paolo. Bueno, la verdad es que el doctor Luciforo nos ha ayudado a entender unos principios fundamentales de microbioma, unos conceptos básicos para entender algunas de las cosas que voy a explicar yo y yo me voy a centrar en el cáncer colorectal. De hecho, no es difícil imaginar que el microbioma tiene un papel en el desarrollo del cáncer de colon en el momento en el que, como nos ha explicado el doctor Luciforo, el colon es uno de los órganos que más bacterias y microbios alberga. Cuando hablamos de un germen, de un patógeno, suele haber reacciones inflamatorias asociadas, motivo por el cual no es extraño que eso favorezca un terreno en el que se pueda desarrollar una enfermedad. Pero vamos a intentar entender cómo se acaba desarrollando un cáncer colorectal. Unos principios básicos en referencia a este tipo de tumor. Sabemos que el cáncer de colon es uno de los tumores que más está aumentando en los últimos años. Eso tiene múltiples razones. Una de ellas se ha atribuido al cambio que ha habido en países subdesarrollados acerca de ciertos hábitos. Es lo que se llama una occidentalización, cambios en dietas, patrón de sedentarismo, etc. Pero desde luego lo que ha mejorado mucho también son los sistemas de detección precoz. Los programas de cribado y las mejorías en herramientas diagnósticas y terapéuticas que ha hecho que aumente el cáncer de colon, pero también que aumente el cáncer de colon a expensas de aquellos estadiajes más limitados, de aquella enfermedad que debuta en las situaciones más incipientes. Es importante hablar de que ya en nuestro ámbito está funcionando plenamente el cribado poblacional de cáncer de colon. No hace tanto que se ha empezado a hacer para otros tumores como, por ejemplo, el cáncer de mama está muy bien descrito y hace años que se hacen mamografías. El cribado poblacional de cáncer de colon consiste en un test de sangre oculta en heces. Como se suele hacer, desde cada centro de atención primario se cita a aquellos pacientes que están entre los 50 y 69 años, edad más frecuente en la que se desarrolla este tipo de tumor para que se realice un test de sangre oculta en heces. Si este test es positivo, se deriva a los pacientes al hospital para que se haga una colonoscopia y se pueda llegar al potencial diagnóstico, ya no tanto de tumores de colon, que sí ha aumentado también el diagnóstico de esta enfermedad gracias a los programas de cribado, pero una de las fortalezas fundamentales de estos programas es que somos capaces de detectar lesiones que todavía no son cancerígenas, todavía no tienen células malignas, pero que si se dejan evolucionar, con esto después hablaremos un poquito, sí que acaban desencadenando en un cáncer de colon. Por tanto, muy importante el poder prevenirlo extirpando lesiones que pueden acabar convirtiéndose en un cáncer de colon. En lo que se refiere a por qué se acaba desarrollando un tumor de colon, pues sabemos que hay algunos factores de riesgo, hay algunos que son inherentes a la persona y que no se pueden modificar, por ejemplo, la edad, está muy bien descrito que a medida que va avanzando la edad aumenta el riesgo de padecer un cáncer de colon o por ejemplo, otros factores que sí, o por ejemplo, la diabetes también, o otros factores que sí podemos modificar, como por ejemplo, hábitos dietéticos, incestable de alcohol, hábitos tabáquicos, todo esto se ha descrito como potencialmente asociado al cáncer colorectal y es algo que sí se puede evitar. Y luego hay una proporción de pacientes, la minoría, en torno a un 20% de todos los cánceres colorectales, en los que puede existir un componente hereditario o una situación en que facilite el desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo, antecedentes de haber tenido pólipos o adenomas o bien padecer enfermedad inflamatoria intestinal. Repito que el componente hereditario, que es lo que pueden ver en el punto número 3, es menos frecuente, se asocia a enfermedades que llamábamos síndrome de Lynch o poliposis acelomatosa familiar, en cuyo caso existe, o como digo, un componente familiar en el desarrollo de la enfermedad. Pero lo que sí que sabemos que ocurre en prácticamente la totalidad de los casos es que se da esta secuencia. Esto quiere reflejar una foto al microscopio del tejido que encontramos en condiciones normales recubriendo por dentro el colon. Entonces, vemos que este tejido normal con el paso de los años, esto es la edad de los pacientes, puede albergar mutaciones en el genoma de las células normales que están formando parte de este tejido. Estas mutaciones que se dan de manera esporádica, es decir, existen múltiples causas por las que estas mutaciones pueden aparecer, como he comentado, los factores de riesgo como la dieta, el hábito tabáquico, etcétera, pueden favorecer la aparición de algunas mutaciones, se van acumulando de manera que finalmente este pólipo que tiene esta forma así, es como un granito que crece hacia adentro del intestino con un tallo, luego pasa a ser un poquito más grande y aplanado, es lo que llamamos una adenoma, también es menino, pero finalmente acaba teniendo que es lo que pueden ver aquí la capacidad de infiltrar en profundidad la pared del intestino. Cuando esto ocurre es cuando pasamos a hablar de lo que llamamos un adenocarcinoma de colon, que es el tipo de tumor más frecuente en esta localización, es decir, que este proceso es fruto de paso de los años y múltiples agresiones que puede sufrir este epitelio. Entonces, ¿qué potencia de asociación puede haber entre el microbioma y el desarrollo del cáncer colorectal que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que es más conocido y cómo se acaba desarrollando? Pues bien, como he comentado al principio, se considera que existe un aumento en la incidencia del cáncer colorectal debido a un cambio en hábitos y a lo que llamamos una occidentalización de aquellos países subdesarrollados que han adoptado hábitos de vida más propios de países como Estados Unidos o Europa. Digamos que el problema aquí es que ha aumentado mucho la incidencia del cáncer colorectal pero se comporta desde un punto de vista epidemiológico de una manera distinta en el sentido que en estos países los medios diagnósticos y terapéuticos no están tan avanzados con lo cual supone también ahí un mayor riesgo de mortalidad. Pero sabemos por qué pasa esto, por qué un potencial cambio de dieta puede hacer que globalmente pueda aumentar el cáncer del colon. Pues bueno, se sabe bien que en aquellos pacientes, no voy a explicar todo esto que aparentemente resulta complejo, pero se sabe que cuando existe una dieta que podemos considerar monótona, eso quiere decir que no estamos ingiriendo todos aquellos nutrientes que se precisan, carbohidratos, proteínas, una cierta proporción de grasas, sino que hay mucho de algún tipo de estos nutrientes concretos, pues existe un cambio, un reajuste en el patrón del microbioma que deberíamos encontrar en condiciones normales en el intestino. Esto puede generar lo que antes el doctor Musiforo ha explicado que puede ser una disbiosis, que está cambiando el equilibrio que debería existir en condiciones normales a nivel del intestino. De manera que tanto aquellas situaciones en que hay una desnutrición por falta de aporte como aquellas situaciones en que hay una sobrenutrición, en que hay un exceso de aporte de determinados componentes como pueden ser las grasas, van a acabar generando esta disbiosis y cuando existe una disbiosis y un cambio en el patrón de las bacterias y gérmenes que están en condiciones normales en el colon también cambia el metabolismo que existe ahí y son capaces de generar componentes que pueden tener un efecto digamos tóxico en el epitelio o en el tejido normal que veíamos antes que tiene que estar en el intestino. Fíjense aquí que de hecho ya se sabe mucho al respecto y se están haciendo trabajos, se han hecho trabajos de investigación al respecto y este experimento publicado en una revista de alto impacto ya en el año 2017 demuestra que cuando cogemos se le hace un trasplante de heces un trasplante fecal de un individuo obeso que no tiene por qué albergar un cáncer de colon sencillamente es un paciente que presenta una obesidad en el que eso hace que su microbioma tenga unas características concretas cuando se hace un trasplante a un modelo murino nosotros trabajamos con modelos funcionales de ratones en el laboratorio lo que vemos es que estos ratoncillos cambian su comportamiento pese a estar sometidos a las mismas condiciones dietéticas y pasan a ser unos ratoncillos obesos este efecto no lo vemos cuando lo hacemos con individuos sanos que no tienen sobrepeso pero si hacemos un trasplante de este ratoncillo de aquí a este de aquí acabamos generando también un ratoncillo obeso y eso se ha visto que está asociado exclusivamente a que hemos instaurado un microbioma distinto en estos modelos que es el que presentaba este paciente y que es el que acaba desarrollando este ratoncillo de aquí y se lo podemos provocar a este y de hecho tal es así que se ha descrito que algunas estrategias como el trasplante fecal en pacientes que tienen dificultades en el metabolismo de la insulina y por tanto son pacientes que acaban desarrollando obesidad eso podría tener un potencial papel es decir que esto es una prueba de concepto científica que nos demuestra que existe un patrón de microbioma característico en pacientes con características concretas como por ejemplo la obesidad y que el microbioma se puede efectivamente modular algo también muy interesante es este trabajo que voy a resumir publicado en el año 2017 es un estudio epidemiológico hecho a miles de voluntarios en Estados Unidos en el que se ve que aquellos individuos sanos que han tomado por algún motivo antibióticos en épocas tempranas de su vida ellos definen estas dos franjas entre los 20 y los 39 años y los 40 y los 59 años tienen un mayor riesgo de desarrollar adenomas ¿qué son los adenomas? lo hemos repasado antes es el paso siguiente a la generación de un pólipo que son lesiones benignas pero con el paso de los años pueden acabar desencadenando un adenocarcinoma de manera que todo aquello que tomamos tiene un coste es decir que la toma de antibióticos por definición cuando tomamos un antibiótico modulamos el microbioma puede acabar desarrollando a partir de los 60 años lesiones premalignas como pueden ser los pólipos y los adenomas de manera que la política de antibióticos tiene que ser muy estricta para evitar justamente este tipo de situaciones y de nuevo una prueba más de que modular el microbioma puede tener un impacto en el desarrollo de lesiones premalignas y por tanto cáncer colorectal entonces se sabe que gérmenes están relacionados con el desarrollo del cáncer colorectal pues el doctor Luciforo lo ha explicado en el cáncer de colon se ha descrito una asociación importante entre gérmenes como Fusobacterium nucleatum de hecho de manera interesante el doctor Luciforo describió que se podía encontrar este germen dentro de las células de los tumores de colon pero también en aquellas situaciones en las que el tumor tiene la capacidad de enviar células a otras localizaciones como por ejemplo el hígado ahí dentro también podíamos ver la presencia de Fusobacterium algo muy curioso que estamos estudiando otros gérmenes muy frecuentes como por ejemplo Scredichia coli que es un germen que habitualmente puede causar por ejemplo infecciones urinarias también se ha explicado como potencialmente asociado a cáncer colorectal otros gérmenes muy comunes como bacterioides flagglies también se ha visto que pueden tener una relación en el desarrollo de los tumores de colon como ha explicado el doctor Luciforo lo que sabemos es que existen asociaciones pero el mecanismo por el cual esto ocurre se está investigando también se ha visto que curiosamente nosotros ya desde el año 2017 sabemos que en el cáncer colorectal cuando hay afectación a distancia y tenemos que poner un tratamiento con quimioterapia y fármacos biológicos me refiero a terapia dirigida se sabe que aquellos pacientes que tienen un tumor localizado en el lado derecho o izquierdo responden de manera distinta al tratamiento y esto ¿por qué es? pues también lo estamos investigando pero en este trabajo publicado en 2014 y este posterior en el año 2016 ya se ve que los tumores de colon izquierdos y los derechos tienen un patrón de microbioma muy distinto que es lo que pueden ver aquí pintado de color rojo y de hecho es lo que se ve también en este trabajo publicado de aquí que no solo se ve un patrón de microbioma distinto sino que también se ve un perfil de mutaciones distintas de nuevo esto es una prueba más de que el microbioma cambia a lo largo del intestino y que puede tener un papel incluso en lo que se pudiera referir a las respuestas a los tratamientos y qué es lo que estamos haciendo desde un punto de vista de investigación clínica en nuestro hospital pues número uno y algo importante y que se deben estar preguntando es de qué manera estudiamos el microbioma antes he explicado de experimentos en los que se hace un trasplante fical pues bien eso es fundamental para estudiar el microbioma del colon se hace con muestras de heces esto es algo que es importante también asociar a un cuestionario acerca de hábitos como he explicado los hábitos dietéticos el sedentarismo es algo que es importante en la modulación la potencial modulación del microbioma y esto lo hacemos recogiendo una muestra de heces esto se pasa por una máquina centrífuga y lo que al final acabamos aislando es el material genético que contienen las bacterias y sobre eso hacemos un análisis buscando esta fracción de aquí que no voy a entrar en muchos detalles que es específica para cada tipo de bacteria esto se puede hacer para bacterias muy concretas y también existen ya nuevas tecnologías que permiten hacer análisis masivos de múltiples bacterias análisis bioinformáticos analizando millones de genes que pueden albergar las bacterias a día de hoy nosotros nos estamos centrando en estudiar tres tipos de pacientes con cáncer de colon en que pensamos que el microbioma puede jugar un papel importante número uno el cáncer colorectal depende mucho de una quimioterapia llamada 5-fluorouracilo y que uno de sus efectos secundarios más relevantes es la diarrea de hecho de manera muy curiosa que es lo que pueden ver aquí en la tabla esto es la toxicidad digestiva del 5-flu a modo de diarrea y se ve que la población asiática la población europea la población norteamericana y la población del resto del mundo tiene un perfil de tolerancia muy distinto porque esto ocurre es algo que no sabemos pero es algo que estamos estudiando se ha descrito que para algunos medicamentos igual deben conocer la digoxina que es un medicamento que se da en arritmias cardíacas la modulación del metabolismo de estos fármacos por el microbioma juega un papel acerca de los potenciales efectos secundarios que puede presentar y eso es algo que nosotros pretendemos estudiar en nuestros pacientes que están recibiendo fluoropinimidinas o este medicamento llamado 5-fluorouracilo ver si es el microbioma el que juega en la manera en que los pacientes se rodean el tratamiento esto no lo voy a explicar con detalle porque es muy complejo pero habrán escuchado que la inmunoterapia ha irrumpido en el tratamiento de varios tipos de tumores en el caso concreto del cáncer de colon se ha descrito que existe una proporción de pacientes es un 5% de los pacientes que tienen una alteración llamada inestabilidad de microsatélites que potencialmente pueden responder muy bien a estrategias de inmunoterapia fármacos que pretenden favorecer que nuestro propio sistema inmune vaya a reconocer el tumor y vaya a tratarlo de esta manera pues bien hay algunas bacterias como esta bacteria que se llama quermansia o otras firmas de un conjunto de bacterias que se ha descrito que pueden tener un papel en lo que se refiere a mayor o menor respuesta a inmunoterapia y mayor o menor efectos secundarios asociados a este tipo de nuevos fármacos en este grupo de pacientes nosotros también estamos trabajando y ya para acabar un grupo de pacientes que nos parece importante que es aquellos pacientes menores de 50 años lo que vemos es que el aumento existe un aumento muy importante de cáncer colorectal en este grupo de pacientes jóvenes y de hecho se prevé que para el año 2030 haya incrementado un 90% la proporción de pacientes entre 20 y 34 años que presentan cáncer de colon y esto es todavía mucho más llamativo para aquellos pacientes con cáncer de recto en esta misma franja de edad de manera que esto es algo que tiene que preocupar porque además a menudo estos pacientes se diagnostican en situaciones más avanzadas número uno por la falta de sospecha diagnóstica es muy frecuente que estos pacientes tengan que consultar varias veces antes de que se tenga en consideración que potencialmente son enfermos que puedan estar presentando sintomatologías de cáncer de colon y este retraso diagnóstico por tanto favorece que la enfermedad se presente en estadios más avanzados y aquí quiero introducir un concepto que me parece interesante y que del que ya se está empezando a hablar incluso en los medios que es lo que llamamos el exposoma y es que digamos que nuestro equilibrio dependería de la exposición a varios factores algunos van a ser propios biológicos que va a tener que ver con nuestro propio fenoma o por ejemplo con la inflamación en la que se pueda someter el intestino por algunos agentes la evolución que tiene la edad esto también nos ha explicado antes el doctor Nuciforo o por ejemplo el propio patrón de microbioma que tenemos cada uno a eso se va a superponer nuestros propios hábitos la dieta actividad física horas de sueño incluso exposición a hábitos tóxicos como el tabaco y luego otros factores medioambientales como por ejemplo la polución el clima o algo tan curioso como por ejemplo el ruido o la luz que todo esto interfiere en nuestro ritmo circadiano entonces tal es así que se considera que durante nuestra infancia adolescencia y luego ya hasta llegar a la vida adulta el resultado de la modulación del microbioma en sus primeras etapas como por ejemplo el papel que pueda tener la la leche materna en la alimentación del bebé o el haber recibido tratamientos antibióticos más la exposición al exposuma que he comentado previamente acaba generando el microbioma de la madurez que puede acabar desencadenando o finalizando en el desarrollo de algunas enfermedades o condiciones como la diabetes la obesidad o incluso la aparición más temprana del cáncer de col entonces en definitiva quiero acabar con dos mensajes fundamentales si hay algo que ha demostrado impactar en el beneficio del tratamiento de nuestros pacientes ha sido entender la biología de base del cáncer de colon y desarrollar fármacos específicos al respecto por tanto conocer el microbioma y de qué manera se tiene que modular tiene que ser algo también fundamental y entender que esto va a ser un mecanismo que va a favorecer el desarrollo de la enfermedad pero también modular aquellos tratamientos y tenemos que saber de qué manera nos lo podemos hacer venir a nuestro terreno y facilitar las respuestas a los tratamientos y algo que me parece fundamental es de qué manera pudiéramos llegar a prevenirlos que eso sería el gran éxito y muy importante esto no puede ser sin la colaboración de múltiples especialistas hoy estamos aquí un patólogo y una oncóloga pero es fundamental que se impliquen investigadores básicos médicos de las distintas especialidades cirujanos digestólogos oncólogos radioterapeutas nutricionistas la importancia del trabajo de enfermería es crucial el estudiar el microbioma sin el personal de enfermería es prácticamente me atrevería a decir imposible y sin lugar a dudas la colaboración de pacientes y al final la comunidad tiene que haber una concienciación de lo importante que tiene que ser esto y la colaboración entre todos lo que tenemos que llamar a día de hoy ya equipo científico o team science que incluye a todos estos protagonistas tiene que ser fundamental para seguir avanzando en el conocimiento y el mejor tratamiento de esta enfermedad así que acabo con este último mensaje estamos colaborando a nivel internacional para intentar entender el microbioma en todas sus facetas los esfuerzos colaborativos son fundamentales no se puede trabajar solo y aislado y con esto pensamos que realmente se abre una puerta y nuevas perspectivas a la mejor y en el tratamiento del cáncer colorectal muchas gracias y estaré encantada ahora de que podamos discutir hablar de todo lo que queráis Muchísimas gracias Elena y Paolo por vuestras presentaciones que han sido muy interesantes la verdad tenemos unas cuantas preguntas la primera pregunta es si se altera el microbioma intestinal en diferentes tipos de cáncer aunque no sean cáncer de colon Sí la respuesta es que la respuesta es que sí nosotros hemos hablado hoy del cáncer colorectal pero en otros tumores como tumores de estos el doctor también nos puede decir mejor pero tumores de mama pulmón se está trabajando mucho en ello y de hecho en algunos tipos de tumores como el melanoma el cáncer de pulmón cáncer de vejiga está ya muy desarrollado cómo hay que modular o qué tipo de bacterias pueden influir en la respuesta a tratamientos como por ejemplo la inmunoterapia también preguntan si hay alguna relación entre microbioma estreñimiento y cáncer colorectal bueno son una hay que distinguir lo que lo que son síntomas de lo que es la enfermedad en sí el estreñimiento es un síntoma que tiene que estudiarse de manera independiente hay múltiples causas que pueden acabar desencadenando en un estreñimiento el cáncer colorectal puede ser una de ellas de manera que cuando hay un estreñimiento hay que hacer un estudio arreglado consultar en primer lugar a nuestro médico de cabecera y dirigirnos a un médico que vaya siguiendo el estudio son múltiples las causas no tiene por qué ser necesariamente cáncer colorectal pero se tiene que estudiar de manera específica si si existe a la pregunta puede ser que un cambio de patrón de microbioma haya podido desencadenar un cáncer colorectal y eso a su vez haya provocado un estreñimiento secundario eso es algo que sí puede ocurrir pero estreñimiento no es síntoma del cáncer colorectal pero sí que es un síntoma que se debe estudiar para descartar todas las posibles causas Vale muchas gracias otra pregunta que nos llega es con el objetivo de modular el microbioma ¿qué alimentos podemos tomar y qué son prebióticos? si son lo mismo o no que los prebióticos bueno sí no lo puedo coger tenemos una audiencia muy cultivada hay que decirlo claro bueno creo que es muy importante el tema probióticos prebióticos porque esa es una pregunta que se hacen muy a menudo los probióticos esencialmente son los microorganismos vivos lo que conocemos como los lactobacilos los libidobacterium son organismos que sabemos que son parte de una microbiota que tiene un beneficio para el organismo y que igual en una condición de disbiosis perdemos o disminuyen y con aportaciones externas puede ser suplementos lo que sea intentamos reequilibrar esta microbiota los prebióticos esencialmente son lo que comemos son las fibras son los alimentos que las fibras no digeribles que favorecen el crecimiento de las bacterias buenas es decir que podemos intervenir en dos formas diferentes activa y pasiva pero con el mismo enfoque que es volver con una microbioma diversificada con más riqueza sobre todo de bacterias buenas es importante decir también que de hecho en el proyecto que hemos comentado tanto el doctor Nuciforo como yo uno de los objetivos es estudiar de qué manera se tiene que modular el microbioma es decir que a menudo hay pacientes que nos preguntan si es bueno o es malo pues a día de hoy la verdad es que estamos intentando generar evidencia científica para demostrar cuál tiene que ser la recomendación es decir que lo que decíamos todo lo que ingerimos tiene un impacto sí y además esto es un tema sobre todo también correlacionado con los antibióticos porque una forma muy fácil entre comillas de modular el microbioma o la microbiota sería con la suministración de antibióticos pero el hecho de no ser selectivos pueden tener implicaciones positivas y negativas hay investigaciones en algunos tipos de cánceres donde los antibióticos parecen tener un rol positivo en la evolución del cáncer pero en otros tipos de tumores el efecto es completamente a revés entonces aquí necesitamos entender realmente de forma más selectiva que estamos tocando vale porque esto justo va relacionado con la última pregunta que nos han hecho que es si después de tomar antibióticos perdón es recomendable tomar probióticos supongo que depende ¿no? Bueno justamente es lo que decíamos de los antibióticos yo creo que el mensaje más importante que tiene que calar es que tiene que ser bajo la supervisión de un médico tiene que regirse en base a guías y recomendaciones para la prescripción de antibióticos en cada situación concreta y tras la toma sí que hay estudios esto es importante hay estudios que han mirado cuánto tiempo tarda en restablecerse el microbioma después de la toma de antibióticos y de hecho nosotros aquí que trabajamos estamos recogiendo muestras de pacientes con cáncer colorectal en principio podemos recoger muestras si ha pasado ya un mes al menos de que el paciente recibió la última toma de antibióticos que de hecho esto es algo que nos extrañó en pacientes con cáncer colorectal de cara a la cirugía y demás es decir que hay veces que se hace una preparación del paciente que requiere la toma de antibióticos es decir que tampoco queremos generar alarmismo sencillamente responsabilidad en lo que se refiere a tomar antibióticos después de tomar antibióticos no es necesario hacer nada que esté demostrado al menos a día de hoy vale pues muchísimas gracias creo que hasta aquí las preguntas daros las gracias otra vez recordaros que la próxima charla es el 10 de marzo sobre los diferentes tipos de inmunoterapia con el lector tabernero y la doctora bros y que podéis encontrar el link en twitter y la página la página web de bio y nada muchísimas gracias a los dos creo que se han entendido muy bien y han sido muy interesantes muchas gracias gracias a todos gracias